El traje típico El traje típico inspirado en Puno, al mismo estilo de Karen Schwarz Bueno, sí, estoy feliz, agradecida con Ricardo Dávila que me estoy yendo a representar al Perú, a Vietnam, al señor Amundo Olga, después de tantos problemas por el estilo del traje, te habrás asegurado por todos los medios, todo sea 100% peruano ¿Quién sabe? Y a lo mejor, Evo te manda saluditos No creo, porque este es de la región totalmente peruana, de la región Lampa, y no creo que se aprecie para ello, ¿no? Aparte, este es de los, ya sería demasiado ya Mira, mira, el Antara, su escarapela peruana Se ha asegurado, se ha asegurado Peruanos, 100% peruanos Nos parece perfecto Ahora, vayamos con Coque Belaunde, que nos contó algo sobre el look que usará nuestra representante en Vietnam Y cómo la está persuadiendo con su nueva línea de maquillaje del Incanato Hemos hecho el peinado porque ella antes tenía el color rojo Que yo le hice, pues, para los poemas cuando trabajaba, no sé, esta serie conocida Entonces se le ha bajado, entonces se le ha hecho con tinturas de cabello muy naturales, ¿no? Con tierra, de natural, con que se arreglaban las collas Ah, qué regio, ahorita se sumarán entonces con su traje típico, señoras y señores A esta hora, casi, casi las 9 de la mañana Nos toca simplemente ir a la pausa comercial Y por supuesto, regresamos con lo último de programa Pausa